Así es, amigos, yo les contaba que vamos a estar en el Centro de Fotografía aquí en 18 de julio, entre Convención y Andes. Estamos con Daniel Sosa para que nos cuente un poquito cómo ha sido el protocolo de apertura. Abrieron esta semana, el 3 de agosto. ¿Cómo han sido estos primeros días de reapertura? Hola, buen día. Primero, muchas gracias por estar acá. Y, por un lado, una gran felicidad abrir para todo el equipo del CDF. Reencontrarse con el público directamente es algo que estamos esperando hace mucho tiempo. Estamos preparados a su mes ya para la apertura. Y, bueno, este comienzo, ya hay mucha gente que se ha ido acercando. El protocolo es similar a los demás lugares. Este protocolo que presentó el Ministerio de Cultura y que lo adaptamos aquí, toma de temperatura el ingreso, el uso del colegel, los espacios reducidos, la distribución le hace atención al público. Así que, por ese lado, invitamos a todos quienes quieran a visitar el centro que mantiene su horario habitual de 10 a 19.30 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 9.30 a 14.30. ¿Cuáles son las muestras que están en este momento disponibles en el Centro de Fotografía? Aquí en Plata Baja tenemos Héroes del Brillo, de Federico Stoll. Es un trabajo profundo sobre una comunidad boliviana. Jim Down y Guillermo Flodejar tenemos confluencias en el subsuelo del CDF. En el primer piso, El Tiempo de las Flores, del Archivo de la Memoria Trans Argentina. Y en el segundo piso, Luciara, Enrique Carneiro, de Brasil. Estas exposiciones justo las inauguramos el 13 de marzo. Y en el medio de la inauguración, que fue una gran fiesta, que ver esas fotos es como increíble para nosotros, repasarlas, porque estaba lleno de gente este lugar. Ahí tuvimos que dar la noticia de que comenzaba la cuarentena. Y entonces, por esa parte, tuvimos que replanificar el año. Y las muestras que se inauguraban habitualmente en este mes, pasaron, las distribuimos para el año que viene. Entonces, nuestra próxima inauguración va a ser el 12 de diciembre, que es el cumpleaños 18 del CDF. Y estos tres meses van a seguir estas exposiciones que tuvieron un día de uso, nomás, por decirlo de alguna forma. Pero se han reinventado de otras maneras mientras la pandemia. Han incursionado el tema del Zoom, de las videollamadas. Sí, por un lado, justo el 29 de febrero habíamos dado la noticia de la liberación del archivo, que ustedes se difundieron también mucho. Entonces, todo el sitio web del CDF tiene la posibilidad de acceder al archivo en alta del CDF. Justo eso lo presentamos el 29 de febrero. Y a partir de este cambio, todas las actividades que teníamos como hacia el público, las pasamos a la versión Zoom. Era algo que teníamos planificado de sumar esta herramienta que te permite levantar conexión con diversos públicos. Fue una oportunidad de conectar de otra forma con el interior del país, con el exterior. Nosotros ya desde hace mucho tiempo transmitimos en vivo todas nuestras charlas y luego quedan accesibles en YouTube. La ventaja de Zoom es que permite que las personas que participan puedan hacer preguntas directamente. Entonces, eso, más allá de este momento pandemia, la idea es incorporar esa herramienta... Para que quede. Para que quede. Eso fue una de las cosas. Y luego generan nuevas actividades. Entonces, comenzamos un ciclo en nuestras redes que tiene que ver con la difusión de referentes internacionales. Entonces, son videos de referentes internacionales de la fotografía en nuestras redes. Creamos también la difusión de trabajos de autores uruguayos y regionales sobre fotografía a la pandemia, se llama. Entonces, ahí se muestran los trabajos que están generando. Y ahora empezamos un nuevo ciclo que entrena este martes, que es Foto sobre Foto, que son dos autores, 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 autores de fotografía, que hablan sobre una fotografía que ellos seleccionan y cuentan a partir de ella un relato. Todo eso mediante Zoom. Mañana tenemos la charla de IBCO Magüez, celebrando el mes de la fotografía. Él tiene un proyecto que se llama Inversiones sobre el Paisaje, que es sobre la construcción de cámaras oscuras y que eso se genera en intervención urbana. En cualquier lugar, nosotros la vamos a hacer la nuestra el 22 de agosto en la Plaza Cagancha, celebrando el mes de la fotografía, que lo hacemos todos los años. Mañana a las 11 es la charla pública de él, para que todos los que quieran sumarse a esto de cómo construir una cámara oscura, esa charla es abierta, en las redes del CDF la pueden acceder a la misma. ¿Cuáles son las redes, así la gente puede terminar de averiguar? Buscan en Facebook, Twitter, Instagram, el centro de fotografía, o en nuestro sitio web, tiene un enlace directo, que es cdf.montevedo.uy, y ahí pueden acceder a todas nuestras redes. Que bueno, es una forma de interactuar con muchos públicos muy diversos, cada vez tenemos más usuarios, estamos muy contentos de esa interacción. Y este tipo de charlas transversales nos ayudan a acceder a diversos públicos e interacción con diversos públicos. En este momento, aparte de abrir las salas, estamos ya para este mes a retomar las visitas al balcón fotográfico que le llamamos, que es una visita a la azotea del CDF, donde se puede acceder a una vista panorámica del 18 de julio, va a ser para un público reducido, obviamente por esta nueva situación, y también las visitas guiadas a las exposiciones, que la semana que viene ya vamos a difundir los días y horarios. Pero es una gran alegría para nosotros retomar a ese contacto presencial, que muy contento con las redes, pero también hay una parte que... Es importante también, ¿no? El venir, conocer. Es increíble poder estar así interactuando con el público nuevamente. Muchísimas gracias, Daniel. Entonces, los que quieran averiguar, en las redes del CDF, centrodefotografía.com.uy. .uy. CDF.Montevideos.u.uy. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias y los esperamos a todos. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Gracias por la buena noticia. Buen fin de semana, Cami. Igualmente. Muy bien. Bueno, vamos al cantando, ¿no? Vamos al cantando.